Desafíos para el sector automotor uruguayo. A nivel mundial la producción de vehículos creció ininterrumpidamente desde la crisis financiera internacional de 2008 a la fecha. En 2014 se fabricaron casi 90 millones de unidades, lo que significó un aumento de 2,6% respecto al año anterior y en los últimos 5 años la producción creció 7,8% promedio anual. China ya está produciendo más de 23 millones de vehículos anuales, lo que la ubicó como el mayor productor a nivel mundial. Este nivel de producción implicó un crecimiento de 19% promedio anual en comparación con principios de siglo, año 2000. Mientras que en aquel año el sector automotor chino representaba el 4% de la producción mundial, en 2014 dicha participación ascendió a 26%. India ha sido otro de los países que ha tenido un incremento notorio en la fabricación de vehículos, al pasar de 800.000 unidades en 2000 a 3,8 millones de unidades en 2014. El segundo mayor productor de 2014 fue Estados Unidos que junto a Japón tercer principal productor fabricaron 11,7 millones y 9,8 millones de unidades respectivamente en el año. De igual forma, ambos países aún se encuentran por debajo de los niveles producidos en principios de siglo. El sector automotor en nuestro país creció a una tasa promedio anual de 5,4% entre 2004 y 2014, siendo en la región el rubro que mayor crecimiento tuvo. En el Mercosur el crecimiento económico que tuvo la región en la última década, en especial el consumo, se vio reflejado en el dinamismo del mercado automotor. En este sentido, entre 2006 y 2013 las ventas de vehículos cero kilómetros se duplicaron al alcanzar el registro de 4,8 millones de unidades en 2013. Sin embargo, durante 2014 las ventas de vehículos sufrieron una caída de 13% al sumar 4,2 millones de unidades. En 2014, Brasil representó el 83% de las ventas de vehículos en el Mercosur. En Uruguay la tendencia de crecimiento ha sido similar, si bien la venta de vehículos disminuyó 5,7%, aún se encuentra en un nivel históricamente alto. Estamos hablando de un rubro en donde desde hace muchos años se han instalado en nuestro país plantas de armado de vehículos y fabricantes de autopartes, tanto de capitales nacionales como extranjeros, existiendo actualmente más de 40 empresas, varias de las cuales poseen certificación internacional de calidad. Las exportaciones del sector han crecido 10% promedio anual en la última década y en 2014 alcanzaron los dólares americanos 483 millones. Afinia, ArcelorMittal, Bater, Faurifia, Fischer, JBS, Takata y Yazaki son algunas de las empresas transnacionales que están abasteciendo el mercado regional y mundial desde plantas industriales ubicadas en Uruguay. Fiat, General Motors, Volkswagen y Ford fueron las marcas de automóviles más vendidas en el Mercosur en 2014. Además, en Uruguay sobresalieron las ventas de Suzuki, que crecieron 50% respecto al año anterior, lo que posicionó a la marca como la segunda más vendida en el año. Asimismo, los autos de origen sino se han introducido considerablemente en el mercado, con una participación que ya superó el 20% de las ventas totales. El sector automotor uruguayo ha experimentado un singular crecimiento en los últimos años, especialmente en 2010, cuando se consolidaron inversiones extranjeras tanto en el armado de vehículos como en la fabricación de autopartes. En 2014, Uruguay fue el único país del Mercosur donde la producción de vehículos creció 3,2% respecto al año anterior, al alcanzar las 16.454 unidades. Dicho guarismo significó un nuevo récord histórico de producción para un año. En la planta de Lifan se armaron el 39% de las unidades producidas en 2014, igual participación a lo armado en Nordex, mientras que el restante 23% de los vehículos se produjeron en la planta de Cherry. Estamos hablando de un sector que a 2014 tiene empleados a 3.305 personas. Las exportaciones de vehículos sumaron dólares americanos 230 millones en 2014, gracias a las 15.588 unidades exportadas. El aumento de 24% del número de unidades vendidas a Brasil no compensó la caída del 61% en las ventas hacia Argentina. De esta forma, el 80% del valor exportado de vehículos tuvo como destino Brasil, mientras que Argentina representó el restante 10%. Las exportaciones de autopartes presentaron un comportamiento menos volátil que las de vehículos, y alcanzaron los dólares americanos 254 millones en 2014, lo que arrojó una disminución de 7% en relación al año anterior. Al igual que en el caso de los vehículos, Brasil fue el principal destino de las autopartes en 2014, con una participación de 39% sobre el total. Mientras que las exportaciones al país norteño crecieron 1%, las ventas hacia Argentina disminuyeron 19%. Casi todas las empresas exportadoras son de capitales extranjeros. Este sector estaba llamado a tener un repunte importante porque ya antes de la conformación del Mercosur, varias empresas internacionales de primera línea como General Motors, Ford, Fiat y otras, contaban con plantas de armado de vehículos en Uruguay. Más recientemente, las empresas asiáticas han comenzado a producir vehículos en el país, ganando así en experiencia de internacionalización desde Uruguay. En torno a ellas y usufructuando las ventajas que ofrece Uruguay para exportar, se produce un flujo de inversión extranjera al subsector de autopartes, que había venido exportando productos como asientos de cuero para vehículos de alta gama en base a excelente materia prima nacional, estructuras metálicas para asientos, arneses de cables eléctricos, pastillas y otros productos para frenos. Todos estos productos son destinados a las terminales autopartistas regionales y mundiales. Entre los emprendimientos importantes que han existido en el último periodo, se destaca la compañía de origen chino Chery, que cuenta con una capacidad de producción de 900.000 vehículos a nivel mundial, junto a Sodma Sociedad Anónima de Argentina, que se instaló en Uruguay y comenzó a producir vehículos Chery en la planta de Oferol en 2008, y hoy gestiona directamente la planta de armado. En 2014 se exportaron 3.804 unidades de los modelos Tigo y FACE. Del total, 1.029 vehículos modelos Tigo se dirigieron hacia Argentina, mientras las restantes 2.775 unidades fueron al mercado brasileño. También la empresa chino Xonkin Lifan, que cuenta con más 13.600 empleados y una capacidad de producción de 500.000 unidades y 600.000 motores, había realizado un acuerdo con la planta EFAMotors para la licencia y representación a partir de 2010 dentro del Mercosur. En 2014 se exportaron hacia Brasil más de 6.300 vehículos por un valor de dólares americanos 73 millones. Los modelos exportados son el 320, el 620, la camioneta X60 y también se comenzó con la exportación del modelo utilitario Toyson. Junto a esto, la empresa coreana Kia Motors realizó un acuerdo con la planta de armado Nordex, ubicada en Colón, Montevideo, para producir camiones livianos Kia Bombo a partir de 2010. La capacidad de producción de la planta es de 12.000 vehículos por año y demandó una inversión inicial de dólares americanos 25 millones. Las exportaciones superaron las 3.688 unidades por un valor equivalente a dólares americanos 62 millones en 2014. La totalidad de la producción tuvo como destino el mercado brasileño. También Dongfen Motor, EFAM, fabricante chino con ventas agregadas superiores al millón de unidades anuales, comenzó en 2005 a producir en la planta Nordex camiones para el mercado interno y en 2010 comenzó a exportar a Argentina. En dicha planta, Renault Trucks, propiedad de Volvo, produce camiones pesados para el mercado interno y para exportación hacia Argentina. En 2014, se exportaron 378 camiones por un valor superior a los dólares americanos 30 millones. Merced a un acuerdo con Nordex, la empresa china GL con capacidad de producción anual de 500.000 unidades, comenzó en 2013 la producción del Emgrande X7, alcanzándose las 607 unidades producidas en dicho año. En 2014, la empresa ensambló 2.154 vehículos y se exportaron 1.255 unidades al mercado brasileño por un valor de dólares americanos 11 millones. Si a esto se le agrega el pool de inversiones internacionales en empresas autopartistas y la participación de las nacionales, es impresionante el crecimiento que este sector tuvo en lo que va del último periodo. Hoy comienzan las complicaciones regionales por cuestiones de trabas comerciales argentinas a la importación de automóviles y por la crisis en Brasil, aumentando el costo país. En términos de productividad de la mano de obra uruguaya, no ha sido fácil alcanzar los niveles de productividad óptimos por la falta de calificación del obrero uruguayo al respecto. Reestudiar y renegociar los convenios automotores con Brasil es fundamental para las autopartes, que es el mercado que engloba a todo el sector. El periodo expansivo se quebró en el último año por la fuga de capitales que aceleró la caída del real y hoy se obtienen menos dólares por los mismos reales. Si esto se le suma que el mercado brasileño se maneja en reales, se vuelve virtualmente imposible hoy competir con Brasil. Uruguay es un país tomador de precios y eso lo vuelve vulnerable a los movimientos financieros, las trabas de la región y las políticas proteccionistas, colocando a nuestro país ante una competencia desleal totalmente asimétrica. Esperemos que las contingencias del presente sean simplemente eso, una instancia a superar. No bien Argentina levante las trabas comerciales, con Brasil se renegocen nuevos acuerdos comerciales y Uruguay ajuste su moneda a la realidad regional. Gracias por ver el video.